Música Genueros y Genueros del mundo mundial, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y quiero hacer una pregunta, tuviste COVID y a lo mejor estás con arritmia, a lo mejor te falta el aire, estás con taquicardias En las noches no puedes dormir, probablemente tienes secuelas del COVID, es súper importante que sepas esto, que mejor tienes secuelas del COVID Y vamos a trabajar con este fortalecimiento con método Yuen, es súper importante porque el COVID actúa sobre mucho en la parte respiratoria y sobre todo en la parte cardiovascular Entonces es súper importante que te puedas fortalecer si sufriste de COVID y todavía sientes los cansancios, la fatiga al caminar, te falta el aire, sientes que el corazón se te acelera o se discordina Producto de la arritmia es producto de la secuela de COVID Así que comenzamos Si es primera vez que me ves y no sabes quién soy yo, mi nombre es Andrés, soy instructor certificado de la técnica del método Yuen del Dr. Can Yuen Si no tienes idea de lo que es el método Yuen, aquí abajo te dejo un link y un enlace para que puedas acceder Y si quieres vas a mi web que es metododionandres.com y puedes descubrir y encontrar mi e-book gratuito que tengo ahí para ti Para que comiences a aprender lo que es el método Yuen, porque método Yuen lo puede hacer cualquier persona No necesitas tener dones, no necesitas tener poderes especiales, ni ser un ser que vea más No, todo el mundo puede hacer método Yuen, todas las personas pueden hacer método Yuen, no existe algo que no te lo impida Así que vamos a empezar Vamos a poner que nada, vamos a poner un estado de neutralidad para estar sin mente Sin espíritu, en vacío, en punto cero y neutral Sin mente, sin espíritu, en vacío, punto cero y neutral Enviamos la mente y el espíritu a otras dimensiones de existencia, tiempo y espacios Universos, agujeros, negros, agujeros de gusano y lugares desconocidos Eliminamos psíquicamente la mente, eliminamos la mente de otros, ya sean vivos o muertos La mente de la conciencia colectiva, la cultura, la religión, la política o gobierno La mente de padres, madres Eliminamos todas esas mentes que te pueden estar debilitando Eliminamos todos los pensamientos negativos, repetitivos, involuntarios Nivelamos neutrones, protones y electrones Y ahora vamos a poner fuerte el fitness en tus células, átomos, partículas cuánticas Órganos, estructuras y tejidos Esto quiere decir que vamos a poner tus células, átomos, partículas cuánticas Órganos, estructuras y tejidos Que tengan fuerza, sean resistentes, flexibles, coordinados, ágil y veloz Todo esto al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito Ahora vamos a nivelar el lado izquierdo del corazón con el lado derecho del corazón Lo vamos a nivelar Y vamos a poner tu corazón también fuerte, con fitness Que tu corazón tenga fuerza, que tu corazón tenga resistencia, flexibilidad Coordinación ágil y veloz, fuerte Todo esto al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo, con tiempo infinito en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reprogramar ¿En dónde? En tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu Nos ponemos fuerte entre los pensamientos negativos Eliminamos todos los pensamientos que nunca vamos a terminar con estos síntomas Eliminamos el miedo y el tramo en tu sistema nervioso central de nuevamente tener COVID Eliminamos toda la frecuencia de vibración de la palabra COVID en ti O la palabra COVID-19 Eliminamos que te asuste, que te altere, que te dé pánico Salir a la calle por miedo a contagiarte nuevamente Eliminamos todo el trauma de todo el periodo que tuviste con COVID Eliminamos carmas con hospitales, con doctores Eliminamos carmas con estar intubado Y eliminamos todas las memorias, recuerdos, remanentes, impresiones y huellas de estar intubado Lo borramos adentro de ti, afuera de ti, en el micro cuerpo, en el macro cuerpo Que sea tuyo o no tuyo, lo borramos todo esto a ser o menos a ser infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito ¿En dónde? En tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu Ponemos fuertes y nivelamos inhalar con exhalar fuertes al 100% de potencial infinito Fortalecemos el colon ascendente, el colon descendente y el colon traverso Fortalecemos al 100% de potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Reiniciar, recalibrar, reconocer, reprogramar cuerpo, mente y espíritu Vamos a impactar los pares biomagnéticos Para lo que es respiración Supraespinoso, supraespinoso A 900 millones de Gauss Al 100% de potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Húmero, húmero A 900 millones de Gauss Al 100% de potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Subclavia, subclavia A 900 millones de Gauss Al 100% de potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Condral, condral A 900 millones de Gauss Al 100% de potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Estómago Superrenal A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Impactamos superrenal Pectoral izquierdo O pectoral derecho Para todas las personas que sufran asma Lo impactamos a 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Y fortalecemos costilla 1 Costilla 1 a 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito En tu cuerpo, en tu mente Y en tu espíritu Reiniciar, recalibrar, rejuvencer, reformar Cuerpo, mente y espíritu Respira profundo Eso es todo lo que es el tema respiratorio Braqueal, braqueal A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Y pulmón, pulmón A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Ahora vamos a fortalecer la parte cardiovascular Vamos a ponerlo aquí en la patología Para todo lo que son arritmias Porque uno de los síntomas más repetidos Dentro de lo que es COVID Son las arritmias Y de hecho si tú estás teniendo COVID En este momento Te recomiendo mucho escuchar esto Ya para que no llegue a tu corazón el virus Pero primero que nada También vamos a impactar el par uretra Uretra a 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Vamos a impactar el par bimagnético Testículo, testículo 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito 100% del tiempo con tiempo infinito Y vamos a impactar también Vagina, vagina 900 millones de Gauss Laringe, laringe A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito En tu cuerpo En tu mente Y en tu espíritu Respira Respira lentamente Y dime cómo te vas sintiendo Vamos a impactar también Pericardio, pericardio A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Vamos a impactar el par bimagnético El par bimagnético Seno, auroventricular, riñón izquierdo O seno, auroventricular, riñón derecho A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito En tu cuerpo En tu mente En tu espíritu Y vamos a impactar el par bimagnético Coronario, pulmón A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Y vamos a impactar apéndice y pleura A 900 millones de Gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito En tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu Respira lentamente Ahora vamos a fortalecer los pulmones Vamos a poner fuerte tus pulmones Vamos a fortalecer el diafragma Vamos a fortalecer la pleura Los alveolos Los fronquios Vamos a poner fuertes Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Vamos a borrar todos los miedos Con la palabra COVID Vamos a eliminar todos los miedos Con salir a la calle Vamos a poner fuerte para salir de tu casa Y no salir de tu casa Fuerte y neutral Vamos a fortalecer el 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo con tiempo infinito En tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu Respira profundo Te recomiendo que lo escuche todos, todos, todos los días Este es el tratamiento que más ha hecho con personas con post-COVID Y ha funcionado mucho Te va a ayudar a caminar mejor Te va a ayudar a respirar mejor Te va a ayudar a no tener arritmias Así que te recomiendo que lo escuche todos los días Y si lo puedes escuchar 3, 4, 5 veces al día Mucho mejor Para que te puedas estar cada vez más fuerte Y te recuperes más rápido Porque el COVID ataca mucho lo que es el parte cardiovascular Accidentes vasculares y temas respiratorios Así que sigamos Vamos a impactar para lo que es Vamos a eliminar todo el estrés El pánico, la angustia, el miedo, la fobia Incubus, sucubus, magia negra, santería Larvas centrales Que no permiten que tú puedas recuperarte Y le enviamos toda esta energía a otras dimensiones, existencia, tiempos y espacios Los universos, agujeros negros de gusanos Y lugares desconocidos Lo eliminamos psíquicamente Eliminar, liberar, soltar, indemnizar y proteger Ahora dime cómo te sientes Cómo se siente tu cuerpo Como te digo Te lo pido por favor Escúchalo mucho si quieres mejorar Si estás saliendo de un COVID Si tenés problemas respiratorios Escúchalo mucho Mucho, mucho, mucho Vas a ver que va a ir mejorando Por eso vamos a seguir fortaleciendo Ahora vamos a poner fuerte el par biomagnético Costo difragmático Costo difragmático A 900 millones de gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Ahora vamos a impactar el par biomagnético Cardias, suprarrenales A 900 millones de gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Vamos a impactar también El par biomagnético Coronarias Riñón izquierdo A 900 millones de gauss Al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu Y vamos a eliminar Toda la información Diagnósticos erróneos De los doctores De que tú tuviste COVID Vamos a aumentar tu potencial infinito Para que tu energía vital Sea más fuerte Que la energía de COVID Vamos a poner fuerte Ante eso Vamos a borrar Todas las memorias Que tú aceptaste Que estabas enfermo Todas las memorias Recuerden Más las intervenciones Iguales de aceptar Pensar, imaginar Creer, crear Visualizar que estás enfermo Lo borramos adentro de ti Afuera de ti En el microcuerpo En el macrocuerpo Tuyo, no tuyo Físico, no físico En tu subconsciente Inconsciente, no consciente En este tiempo y espacio En todos los tiempos y espacios En esta vida En todas las vidas pasadas Las borramos Hacérmelo ser infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito En tu cuerpo En tu mente En tu espíritu Y ahora dime Cómo te sientes Es igual o diferente Esto Yo sé Método yo No es un tratamiento Pero tómalo Las palabras más lindas Tendrán un premio Y colocarle like A este video Te lo agradecería mucho De corazón Si le puedes poner like Y si te gustó este video Nos vemos En el futuro En el futuro ¡Gracias! Chuyo! Chuyo! Gracias por ver el video